¡Muy buenas amigos con Osidudu! Ya sabéis, bien, tenemos una muy buena noticia de Microsoft y es que al final, o por fin, han anunciado el juego cruzado. Es decir, van a habilitar su Xbox One para que pueda jugar al mismo juego con jugadores de la Play 4 e incluso también con jugadores de Steam. Así que esto es una buena noticia porque podrán jugar juntos gente de Xbox One, PlayStation 4 y PC, ¿vale? A juegos, obviamente, en común, ¿no? Puede ser Black Ops, Call of Duty, Black Ops 3, juegos online, ¿no? Juegos online en general que se jueguen en conjunto, ¿no? Entonces es muy buena noticia que Microsoft nos haya dicho esto porque ya sabéis que Sony ya lo tenía preparado, o sea, Sony no tenía ningún problema. Sony dijo, señores, nosotros podemos hacer esto, de hecho lo hemos habilitado. Si ustedes quieren, háganlo y así ayudamos a los jugadores a hacer más rico el juego, ¿no? Más, ¿cómo decirlo? Más entretenido, ¿no? Más divertido, ¿no? Vamos a ganar un... Eso sí, también es cierto que el juego cruzado conllevará una compenetración muy importante entre las compañías. Esto, espero que no abra una guerra, una guerra de servidores en el cual Microsoft eche la culpa a Sony, Sony a Microsoft, Steam, no sé qué, porque unos dejen de funcionar y... o... no sé, haya algún lío con los servidores y unos eche la culpa a nadie. Pero espero que no haya una guerra de estar de culpas, ¿eh? Cuando algún servidor deje de funcionar, ¿vale? Esperemos. Dicho esto, tenemos una buena noticia, no sabemos muy bien cuándo va a salir, no sabemos muy bien cuándo se lo puede jugar, pero Microsoft lo ha anunciado y si lo ha anunciado es que será. Como Sony ya está preparado, en cuanto Microsoft dé el pistoletazo de salida, lo tendremos, ¿vale? Dicho esto, un saludito, no queremos liar más. Ya sabéis, mejores noticias, mejores gameplays en mi canal. ¡Ale! ¡Con Dios! ¡Suscríbete al canal!